AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices y armar tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento. Por eso hoy estamos conversando con la licenciada María Alejandra Noriega. Ella es la gerente de mercadeo de Leagroup. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendedor para aprovechar este servicio que tiene Leagroup? Sí, bueno, lo primero es contactarnos, darnos específicamente cuál es el producto que requiere. A partir de allí nosotros le damos varias propuestas de varias fábricas y varios presupuestos. Con las condiciones de cada una de las fábricas, es decir, cantidades mínimas, precios, envíos, etc. Una vez que el presupuesto está aprobado, entonces comienza la producción. La producción generalmente son 25 días y casi todos los productos hay que hacerlo. O sea, son pocas las veces de que el producto ya está listo. Y ya aquí dependería de cómo va a ser el envío, si va a ser aéreo o va a ser marítimo. Cuando es aéreo, eso puede tardar entre 8 o 10 días. Y si es marítimo, si tarda un poco más, como 40 días aproximadamente. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la experiencia que han tenido de éxito? Porque siempre, vamos a decirlo así, hay una tasa o una curva de aprendizaje, sobre todo para los emprendedores primerizos. Sí, bueno, generalmente es lo que te digo. Yo creo que es el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Todos ellos siguen trabajando con nosotros ya después de todos los 5 años que ya tenemos en debida. Muy bien. Los emprendedores que quieren construir sus propias máquinas financieras, sus propios emprendimientos, ¿cómo pueden hacer contacto con ustedes? Puede ser por nuestro correo, que es info.ligroupchina.com, por nuestra página web, que es www.ligroupchina.com, o por nuestro teléfono 962-6193. Excelente. Bueno, ya saben, pueden construir sus propias máquinas financieras. Imaginen el emprendimiento que desean construir y aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.